¿Qué es la Asociación de Hidroponía? Surge desde que nos creamos la Asociación de Hidroponía y empezamos a pensar en la necesidad de poder encontrarnos y encontrar un espacio para intercambiar experiencias. Y a partir de ahí, como cordobés y como faro de muchos emprendimientos, porque hace 20 años que me dedico a la producción acá en Córdoba, fue que me contacté con la universidad y dijimos, ¿por qué no hacerlo en Córdoba? Siempre fue mi sueño, mi anhelo, y conocí este auditorio que es maravilloso y realmente nos acompañó el decano, Jorge, realmente le encantó la idea, junto con Leandro Carabelo, y armamos este evento que es maravilloso. La hidroponía viene a suplantar, básicamente algunas veces me preguntaban por qué producís si en la Argentina hay tanto suelo, pero si vos te referías a Córdoba, Córdoba se quedó sin cinturón verde, o sea, los cinturones verdes muy cercanos a Córdoba se terminaron transformando en urbanizaciones. Entonces la hidroponía viene a suplementar la posibilidad de producir en suelos que no sean fértiles, en terrazas, en lugares, digamos, que no exista el suelo porque no utilizamos la tierra, sino que en el agua colocamos los nutrientes necesarios para desarrollar la planta. ¿Y crees que le abre las puertas a un segmento social que no tenía acceso a la tierra? Le abre, yo, a mí me gusta decir por ahí que es un nuevo, este es un nuevo emprendedor o un nuevo productor urbano, por ahí me gusta más ese término, somos con los productores urbanos, el productor urbano que por ahí no viene de la chacra, sino que salió de la ciudad, entonces está acostumbrado, empieza a producir y piensa en el mercado más próximo de su ciudad, de su localidad, porque todas las tendencias vienen, se vienen dirigiendo hacia la producción sin huella de carbono o kilómetro cero, la producción responsable, el conocer quién es el que produce y poner la cara. Muchas veces consumimos hortalizas que no sabemos de qué localidad viene, pueden ir de Mendoza, de distintos lugares. Hay productores que producen hortalizas de hoja, productores que producen frutos y ahí utilizan como soporte la turba o un sustrato inerte, frutos, tanto pimiento, tomate, como frutillas. La frutilla es algo que viene creciendo fuertemente, fundamentalmente porque hay muchos lugares que las frutillas se están quedando sin trabajadores, porque no se quieren agachar y esto les permite un trabajo ergonométrico, estar a un metro del suelo y trabajar. Y por el otro lado están los forrajes verdes que permiten la alimentación de los animales y es una producción hidropónica, cuando tenemos sequía o cuando hay dificultades del acceso a la alimentación de los animales. Realmente hemos convocado a los representantes que son referentes a nivel internacional, dentro de Latinoamérica, para que empecemos a contagiar a todos nuestros productores locales y podamos tener un espacio de intercambio muy próspero. Muchos entusiastas que están en el momento de decidir si hago o no hago, el principal mensaje es capacitarse porque, digamos, necesitas tener una fuerte capacitación de cómo producirla y cómo llevarla adelante a la producción y tener claro cuál es el mercado al cual te vas a dirigir, dónde vas a vender, cómo vas a vender y por último saber que en el lugar que vas a producir si tenés los insumos básicos, que es agua y energía eléctrica, para poder desarrollar disponible. Creo que va a haber un antes y un después. Empezamos a hablar de horticultura y nos empezamos a preocupar por la alimentación de los ciudadanos, que es necesaria. Gracias. 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 Gracias.